Y comenzamos a compartir más información agropecuaria. Tras la pausa, la jornada de ayer fue una jornada en la cual hubieron varios cambios en diversas instituciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Empezamos por el Instituto Nacional de Colonización, que asumió justamente la nueva presidenta, la ingeniera agrónoma Jacqueline Gómez. En una ceremonia que llegó a cabo en la sede de esta entidad, de la que participó el Ministro de Ganadería, el Directorio Completo de Colonización y Productores Reyes, también junto a la nueva presidenta de Colonización. Se dio justamente paso a este hecho protocolar. Según manifestó la flamante jerarca del organismo colonizador, la ingeniera Jacqueline Gómez, en su gestión dará continuidad a las acciones emprendidas por el ingeniero agrónomo Andrés Berterreche, recordemos que fue el anterior presidente, y profundizará en acelerar el acceso a más tierras con destino a uso agropecuario. Gómez también destacó que sus acciones tendrán un fuerte componente de articulación en la medida que considera vital desarrollar acciones conjuntas con el resto de la institucionalidad pública. Primero, para mí, la verdad que es un orgullo, digamos, ser parte de esta institución, del Instituto de Colonización. Es un desafío muy importante también dentro del trabajo. Y nosotros, en realidad, tengo, digamos, el beneficio, digamos, que viene de una... O sea, yo, la intención es terminar una gestión que tiene lineamientos claros, un plan estratégico definido, con metas definidas, donde en realidad está claro, digamos, los compromisos que hemos asumido para terminar la gestión. Y aparte tengo, tenemos un directorio que en realidad se mantiene en general, la única que ha cambiado, digamos, es la presidencia. Y está ahí un equipo de trabajo que viene funcionando, que es un directorio que discute, que participa, que analiza las situaciones, y que tiene un compromiso muy fuerte institucional. O sea, que eso es un beneficio muy importante. El planteo en general es continuar la gestión que venía desarrollando Berterreche con este directorio, y profundizar en algunos temas, ¿no? Donde podamos hacer, o sea, asumir los compromisos que teníamos en el tema de cantidades de hectáreas, en el tema de acceso a la tierra a distintos sectores, pero está siempre priorizando a los asalariados rurales, a los productores familiares, trabajando en los procesos asociativos como una herramienta diferencial, cualitativa, diferencial, para el acceso a la tierra, que permite, digamos, mirar la producción desde otro lado, donde en realidad se combinan recursos de distintos actores en un proceso productivo, y que en realidad genera mejores condiciones de vida para las personas, para las mejores condiciones de trabajo, y permite un uso más racional de los propios recursos, los que están invertidos en un sistema productivo. Y genera también otro conjunto de valores que tienen que ver con compartir los procesos productivos, con compartir los recursos que se generan, las ganancias que se generan. Sin duda, digamos, la tierra es una herramienta estratégica, es un factor estratégico dentro de un proceso productivo, y sin duda la tierra es uno de los elementos más importantes en la distribución de la riqueza. Entonces, la idea es que esa distribución de riquezas también se dé con procesos asociativos, donde en realidad los valores de solidaridad, compañerismo, construcción juntos, compartir recursos, esté también plasmada. Esa es la línea de trabajo que vamos a seguir llevando, que ya la venía llevando el instituto en esta gestión. En este momento, justamente, de continuidad de la política anterior y también de innovaciones, justamente, se ha dado recientemente el ingreso al Parlamento de un proyecto de fideicomiso, hablamos del Fondo Nacional de Conoceración, con el objetivo, sobre todo, de contar o comparte los recursos de la sociedad uruguaya para el destino a la compra de tierras, para uso agropecuario. Bueno, ¿cómo observa un poco esta iniciativa que fue presentada por Vuelta? Me parece que es fundamental dentro del instituto. El fideicomiso permitiría, digamos, incrementar los recursos que estén disponibles para la compra de tierras para el instituto. Eso lo que permitiría es el ingreso, digamos, a otros productores familiares, a las áreas rurales, a la tierra y a los procesos de producción, a levantar restricciones de escala, que en algunos productores familiares es un problema bastante importante. Pero también permitiría, digamos, que los ahorros, digamos, del pueblo uruguayo, digamos, estén invertidos en una herramienta que genera, digamos, primero sería invertido en un activo que es la tierra, que en realidad no pierde valor, que tiene capacidad de producir y que tiene capacidad de generar mayores riquezas. Y también es una forma, es una herramienta estratégica, porque, de última, aumenta el capital del Estado, ¿no? O sea, las tierras van a ser parte del Instituto de Colonización, van a seguir cumpliendo ese rol social de la tierra, es una entrega, digamos, solo para, como arrendatarios del Instituto. Y en realidad, mantenemos los activos, digamos, del propio Estado uruguayo en tierras, que es un valor, que es un bien, digamos, que no se deprecia.